El confinamiento se decretó el sábado ya con efectos del domingo, cuando había en aquel momento en la Comunidad de Madrid 3.500 casos. En ese momento el virus llevaba tres semanas campando a sus anchas por la capital, probablemente alguna semana más. Se celebró la jornada de liga sin problemas y se celebraron concentraciones multitudinarias, como la manifestación del 8M a la que acudieron 100.000 personas, que era un lugar donde todos estaban cerca y donde era relativamente fácil contagiarse por parte de gente que no sabía que lo estaba. La manifestación del 8M, como puede ser el meeting que organizó Vox en Vista Alegre, que había obviamente muchas menos personas, serían unas 10.000, también muy juntas todas, o cualquier partido que se celebró en cualquier estadio español durante la última jornada de liga con público. Estaría lleno todo de gente que se sentía bien, que no tenía motivo alguno para pensar que estaba contagiado, pero que lo estaba y estaba contagiando a todos los que le rodeaban, aproximadamente a unas entre 2 y 3 personas, que es el promedio. El número de contagiados es mucho mayor. Solo hay dos maneras de saberlo. Una es testar a toda la población y la segunda es emplear un cálculo indirecto, que es lo que ha hecho Carlos Bort. Él ha empleado tres métodos. Ha hecho, por un lado, una extrapolación de contagiados, por otro lado, una extrapolación de fallecidos y, por último, ha aplicado un modelo de ecuaciones diferenciales de propagación de infecciones, muy utilizado, que se llama SIR. El primer caso en la Comunidad de Madrid se registró el día 27 de febrero, lo que significa que ya había infectados bastante antes, como mínimo 10 días antes, esos 5 días de incubación, más ese promedio de 5 días que tardan en ser diagnosticados los contagiados. Pongamos que empezaron los contagios masivos a partir del 17 de febrero. El día 27 de febrero había 4 casos, pero en realidad, y según la estimación que ha hecho Bort, había 3.750. Hace dos días había 4.871 casos confirmados, pero 461.984 reales, es decir, aproximadamente medio millón. Esta sería una primera aproximación, solo extrapolando contagios. Si extrapolamos fallecimientos, el resultado es peor. Es que da miedo hasta decirlo. 711.513 contagiados el día 17 de febrero. Recordad que esto tiene una progresión geométrica. Esto supondría el 10,6% de los madrileños. Siempre y cuando, eso sí, por supuesto, no se hubiese establecido medida alguna. Cosa que, como sabemos, sí se ha hecho desde el domingo pasado y estamos todos encerrados en casa o deberíamos estarlo. Pero de cualquier manera, según Bort, no se quedarían por debajo de los 182.900 contagiados en este momento. La primera muerte en Italia, como veis, se produjo un 21 de febrero. Y solo dos días después, el 23 de febrero, se realizó ya el primer confinamiento de un pueblo completo. Y a partir de ahí, día tras día en Italia, se empezaron a tomar medidas cada vez más duras de concienciación ciudadana y de más confinamientos para poder combatir el virus. ¿Y qué pasó en España? Pues que aquí, tras la primera muerte, el 3 de marzo, como ya he dicho antes, se hizo como si no ocurriese nada con el fin de celebrar el 8M. Para finalmente, declarar el estado de alarma y confinar a la población el 14 de marzo. 11 días después. ¡11 putos días después! Pues, ¿y cuál es la conclusión de todo esto? Pues que si comparamos España con Italia, España lleva en proporción casi el triple de muertes que Italia. ¡Casi el triple! Y esa, amigos, es la diferencia entre un país que hizo los deberes para combatir el virus, a un país que no hizo nada. Y que puso sus intereses políticos y feministas por delante de la seguridad de las personas. Así de claro. Tres veces más muertes en proporción que Italia. ¡Tres veces! ¿Cuántas muertes de más se van a producir por culpa de la inacción del gobierno? ¡Cuántas! Como dije al principio, probablemente era inevitable que este virus se llevara por delante muchas vidas. Muchas. Pero que no nos engañen. Que no nos engañen. Porque muchas vidas de las que se van a ir, sí eran evitables.